Retomamos la transmisión, retomamos la transmisión a través de nuestra página Radio San Gabriel Bolivia. Estamos nuevamente con todos nuestros seguidores, transmitiendo lo que es la entrada de esta zona muy conocida acá en el distrito de la ciudad del Alto, en el distrito 3. Estamos hablando de Villa Calullo. En esta oportunidad se ha vuelto a retomar lo que es el paso de las danzas. En esta oportunidad estamos junto a Unión Libertad con la danza La Llamerada y bueno, están haciendo también el paso cerca a lo que es el palco en el denominado Cruce Mayo. Tenemos la presencia también de este nuevo sector que son también gremialistas santos y bueno, continuamos con el paso de más fraternidades. Ha cesado de momento la lluvia, también se ha normalizado la entrada de las fraternidades en esta noche. Están haciendo su paso, ¿no? En el punto central que es el palco, lo decía bien Silvia, en el Cruce Mayo. Y ahora esta danza La Llamerada vamos a intentar hablar con una de las representantes. Vamos a pedir a Luis que... Buenas noches, estamos en directo para Radio San Gabriel. ¿Cuál es el nombre de la comparsa? No, no sé ahorita, no puedo hablar, está haciendo frío. ¿A qué sector pertenece, hermana? ¿Gremiales también? ¿Sí? ¿Gremiales también son? Sí, gremiales. Ahí está la Asociación Libertad, gremiales, pese al frío, están haciendo su ingreso al palco central. Vamos a ir al palco central para ver cómo hacen su presentación. En esta noche, cuando son exactamente, estamos ya sobrepasando las 19 horas, hay por ahí un poquito de molestia, ¿no? Porque se ha hecho un parate muy grande, pero ahora se está retomando toda esta actividad. Estamos con la Danza Llamerada. Y son diferentes sectores que están haciendo su paso por este punto, diferentes sectores que forman parte de la urbanización Villa Calullo, que está cumpliendo, pues, un año más de vida. Estamos a un par de metros del palco central y esta danza está haciendo su paso de esta manera. A ver, vamos a intentar llegar hasta más adelante para que usted, amable seguidor de nuestras páginas, pueda ver de forma muy concreta también la entrada de esta danza en esta noche. Silvia, ¿no? Pese al frío, la gente también ha llegado hasta este punto para, en cierta medida, seguir esta entrada. Así es, un poquito se ha calmado lo que es la lluvia. Si bien continúa lo que es el frío, las personas también están alrededor, viendo, apreciando lo que es el paso de cada una de las fraternidades. En esta oportunidad, la Llamerada también por parte de los comerciantes, nuestras caseritas, caseritos que están haciendo su paso a esta hora de la noche, cuando exactamente son las ocho de la noche, con ocho minutos. Continuamos con esta transmisión, llevando hasta sus hogares, hasta donde usted nos esté viendo esta festividad, en devoción también al señor de la Santa Cruz, pero también festejando su cincuenta y un aniversario de la zona Villa Calullo, cincuenta y un años que viene ya realizando esta festividad. Y bueno, hemos retomado más personas, están dando cita a lo que es venir a apreciar lo que es esta entrada. Tenemos, justamente estamos aquí en lo que es el palco, ¿no? Donde se encuentra también el directorio y bueno, representantes, lo que es la zona, el directorio. Ahí tenemos, ahí vemos apreciando el paso que va realizando cada uno de los pasos de la Llamerada. Y ese ingreso majestuoso, esos pasos majestuosos, esos pasos majestuosos, los compresos de San Pedro, ese animo a bailar a San Pedro. El día de hoy, diputados, el paso tan hermoso, está la santa tradicional, pasos elegantes, pasos tan hermosos el día de hoy, todos en vivo, post TV, post TV. ¡Señor de los amigos, siempre que la gente Y este es el cariño, este es el cariño más especial, maravillas de adubio. Esta es la ruta hermosa, la van a tantos vecinos, con tantos fraternos. Este muestro, esto no me es imposible, si no fuera por el nuestro directorio, a Don Pedro, a la cabeza de Don Pedro este día. Estamos acá, con este tramo de Estuosa, y todos en el directorio a bailar Don Pedro, que esto es hermoso. ¡Vamos a Pallaberos! Gracias a Dios, esa alegría, esa alegría única, que es de que nos hacemos a Nuestra Ruta hermosa. ¡Ay, pecado! Y esta muy padre lo pasando. ¡Así que a gente se ha aprendido a Balag свar, y este es la natra Ruta hermosa. ¡Ay! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, ese trabajo único, de tantos días de ensayo, tanto amor, para este tralama Jesús a Villacaluyo, muchísimas gracias al día de hoy, haciendo este paso tan hermoso, fuerza, fuerza el agrero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 también a otra fraternidad que está haciendo su ingreso en esta noche estamos también con el sector de la feria franca de la calle 6 25 de diciembre y vamos a hablar con alguno de los pasantes vamos a acercarnos a la hermana vamos a pedir estamos en directo para zario san gabriel a qué sector pertenecen acá en villacalúllas su nombre antes que nada muy buenas noches pertenecemos a la calle 6 organización asociación de comerciantes minoristas me atubado pero perdón sabe que nosotros aquí estamos organizando los comerciantes de la calle 6 que artículos venden ustedes en la feria franca artículos varios vendemos como que por ejemplo vendemos a bazotes estamos con las achocallenas con las verduras estamos con ropas también artículos de primera necesidad más que todo usted sabe pasante esta gestión cuántos afiliados no yo soy la fundadora la fundadora y bailando cada año no sé cada año cuando organizamos y también muy bien hermana ya está ya gracias por entrevistar muy bien ahí está haciendo su ingreso ya al palco central vamos a intentar conversar también con otra de las fraternas si no lo se permiten en este momento están muy 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 concentradas no en los pasos que van a exponer están a unos metros de lo que va a ser el palco donde van a hacer la entrada principal vamos a seguir avanzando vamos a hablar más adelante también con algún otro pasante en esta noche donde se viene realizando esta entrada estamos con la morenada la asociación 26 de diciembre de la feria franca pacaje escaluyo así es se viene otra nueva comparsa en esta oportunidad tenemos el paso de la morenada y son gran cantidad no de comerciantes afiliados a este mercado que están haciendo diferentes danzas están demostrando diferentes danzas hemos visto lo llantay morenada ya merada nuevamente tenemos lo que es la morenada y se ve también gran gran cantidad de folcloristas que están en esta morenada 25 de octubre y bueno también están realizando su paso con esta paso ahorita de las mujeres están realizando el paso con un color llamativo también así que destacamos siempre la indumentaria de nuestra mujer de pollera que está presente pues pese a las inclemencias de de esta del clima que tenemos a esta hora de la noche continuamos con esta transmisión a través de nuestra página radio san gabriel bolivia y vamos a continuar no llevando hasta donde usted esté esta alegría esta devoción al señor de la santa cruz que se viene realizando en este distrito 3 de la ciudad del alto ha habido un parate importante pero ya en la entrada de las diferentes comparsas se ha normalizado y ustedes están viendo a través de el dispositivo móvil tal vez el celular la la tablet el la computadora en la entrada fastuosa en homenaje al señor de la cruz y también al homenaje a un aniversario más de la organización villa calullo que está pues de aniversario este fin de semana no a ver comentando silvia el colorido los colores los diseños que tenemos acá vamos a hablar con una de las miembros de este de esta fraternidad profa como esta profa aquí estamos con una representante acá estamos en directo para salió san gabriel hermana cuántos años bailando con mucha devoción bueno debe ser unos 15 años 15 años a qué sector pertenece calle 6 asociación 25 de diciembre 25 de diciembre a ver qué artículos venden en este punto hermana hay de todo no están clasificadas desde todos los productos pueden encontrar verduras abarotes podemos encontrar los cosméticos todo 50 muy bien a ver haga la invitación hermana a la gente que nos está viendo para que visite la feria franca bueno invitamos a todos los que los oyentes que están escuchando pues le invitamos a diremos a la zona pacajes calullo pues invitamos que después de pasar entre jueves y domingo que ahí se lleva la feria muy bien gracias gracias agradecemos también a los afiliados a esta feria franca que están haciendo su paso en esta noche vamos a intentar hablar con más gente también con una de las fraternas en este momento usted puede ver el colorido los colores también puede ver la banda que viene en la parte de atrás no la banda que está haciendo también su paso por este punto nosotros lo hemos venido mencionando está haciendo bastante frío la gente se ha dado cita a este punto portando tal vez la chamasita el paraguas el ponchito de agua para formar parte de esta fastuosa entrada nos vamos a acercar a una fraterna también hermana les volveremos unos minutitos en directo para las radio san gabriel a través del facebook su nombre por favor buenas noches mi nombre es natividad a qué sector pertenece que artículos venden en esta fastuosa entrada hermana bueno yo estoy vendiendo empacajes calullo en calle 6 estoy vendiendo para las señoras más que todo cuestión de tejido palillos crochet todo lo que se pueda tejidos artesanías cuántos años ya bailando en esta entrada el primer año le contaré cuál explicó la experiencia mucho frío está lloviendo pero la bendición es así muy bien la invitación a toda la gente para que los visiten la feria pues que vengan a pacajes que nos vengan a visitar que los vamos a atender con cariño con mucho amor que vengan a pacajes calullo a la feria muy bien domingo y jueves muy bien muchas gracias ahí está la invitación también de otra de las fraternas y en este momento la banda va a ubicarse en uno de los puntos importantes estamos hablando del palco para que hagan pues su ingreso en esta noche está la banda una también de las más prestigiosas que está haciendo su paso y se va a acomodar ya en el palco central para realizar su presentación silvia aprovechemos por favor para hablar con los gremiales 25 de diciembre es la asociación silvia ahí está vamos a aprovechar también para estar dando no hacer conocer cómo está hermana buenas noches cómo está hermanita muy buenas noches en vivo para radio san gabriel bolivia continuamos con esta festividad también en devoción y ustedes presentes también como gremiales como comerciantes si la verdad verdad es somos comerciantes de la calle 6 y estamos aquí presentes todo por devoción del del papito cuántos años ya participando nosotros realmente estamos no hemos suspendido nuestra participación por por él por el problema que había no haber pandemia todo eso y estamos volviéndose a iniciar cuántos años ya estamos y nosotros no estamos estamos bailando casi como se ha suspendido en 100 estamos ahorita por primer año como se podía decir no pero hace años más atrás hemos hemos participado en sí qué productos usted ofrece a las 6 nosotros ofrecemos artículos de de todo variedad de artículos artículos varios somos de calle 6 y así mismo quisiéramos invitar a todas las personas que pasen nosotros estamos dispuestos a pues a brindarle así a diferentes variedades hay de todo hay verdura hay 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 utensilios juguete de todo en sí la lluvia no importa no hay ni corta la devoción es lo que importa no también pues por el tata y bueno vamos a estar también con otra de las folcloristas muy buenas noches en vivo para radio san gabriel cuál es su nombre cuando usted también está participando en representación del mercado no de la vivia y ahí está qué productos usted ofreció vendó verdura verdura si haga la invitación también para que vengan pues no solamente los vecinos de esta zona que es muy reconocido en datos sino también otros vecinos ya haga la invitación y así se vengan a otros a este pero no importa el frío no con la mantilla por hoy está así no sabe ser así este señorita pedido está ahí que vengan a los clientes que vengan a comprar a este la zona para cajes por aniversario también hoy día estamos participando señorita pedido está ahí otros días día de feria que vengan ya todo ahí cuántos años ya está participando eso no puedo decir yo señorita los antiguos saben dios hay bueno pero este es su primer año y participando primer año y no iba todavía hace cinco años estoy afiliada también ahí está entonces una de las también de comerciantes gracias a usted y bueno ahí estamos también con este testimonio de las personas que vienen acá pues y sigue en la festividad además también ofreciendo lo que son cada uno de los productos en la semana los jueves y los domingos son más conocidos acá nuestras caseritas caseritos y bueno pues la han hecho la invitación respectiva continuamos un poquito de pausa hemos tenido en este momento porque cada una de las fraternidades va realizando lo que es la demostración también de sus pasos porque han ensayado se ha venido también días atrás que todas las noches se ensayaban entonces el día de hoy están haciendo la demostración de cada uno de sus pasos además también la la banda que hace su respectiva presentación hoy es el día de para mostrar todos los pasos que han venido ensayando como lo decías bien silvia en el palco no no hay que no hay que fallar los pasos no cuántos pasos de ensayarían cuánto como cuántos pasos comúnmente se ensayan usted que sabe en morenada solamente se realiza uno ya que es una danza con un movimiento más o menos lento no entonces solamente se puede realizar uno y es como tantos fraternos entonces es muy difícil a veces igualar pero solamente se realiza un un paso pero tienen que igualar todos los asimétricos como yo se olviden se de bailar vamos luis con los morenos vamos a desplazarnos a un punto acá cerquita donde están también los modernos descansando ya usted puede ver hay un parate debido a que en el palco se hace la demostración central no donde se hace la exposición de los pasos que se han venido ensayando durante todas estas semanas nos vamos a acercar a los hermanos a chachis saber los los molestaremos un momento hermano en directo para las radios san gabriel estamos a través del facebook llegando también fuera de nuestras fronteras cuál es su nombre mi hermano es Roberto Lanoque usted a qué sector pertenece acá de la feria franca calle 6 a ver cuántos años bailando en esta entrada ya no me recuerdo eso desde chango que he bailado pero me gusta bailar todos los todos los años todos los años pero este este año o sea después de la pandemia hemos dejado de bailar pero estamos volviendo de 10 años ahorita ahora con más ganas no que estamos con más ganas para bailar compartir con nuestros fraternos para compartir la fraternidad está haciendo frío pero no es un obstáculo no claro si eso es verdad no es un obstáculo para compartir con todos mis fraternos muy bien vamos a hablar con otro hermano acá su nombre por favor estamos en directo para las radios también usted perteneciente a la calle 6 el primer año yo que bailo aquí como se animó porque no bailo antes yo soy orureño pero recién yo me conseguí un puestito bailo yo aquí que me gusta bailar que vende usted acá en la venta y cómo está la venta cómo está la economía está mal un poco bajo pero hay la expectativa de que también mejore no claro con este disparos todo muy bajo pero yo soy orureño y me gusta bailar me animé mi esposa tiene su puestito yo tengo que bailar en orruro usted bailó o nada en orruro yo bailo en las provincias ah ya pero acá qué tal la experiencia primer año le está haciendo frío o nada no pues estamos de calor ahorita nosotros más bien quieren un refresquito no claro pues estamos muy bien haga la invitación mi hermano para que lo vengan a visitar en la feria y pues se compartan con ustedes ahí está muy bien muchas gracias a casa también estamos con el otro hermano hermano su nombre por favor buenas noches que canal radio san gabriel estamos en directo para las redes sociales radio san gabriel opinión pública buenas noches y mi querido el pueblo al teño y nosotros aquí estamos participando a devoción de santa cruz el 3 de mayo por él nos hemos atrasado por el tiempo y entonces sabe que nosotros siempre a día a día somos comerciantes minoristas y al público invitarles a y apacajes calillo que los caseros y las caseritas siempre que vengan a consumir nosotros somos artículos sin varios desde que toda clase vendemos jueves y domingo la feria usted hermano cuántos años bailando acá nosotros bailamos casi como 20 años atrás pero lamentablemente así a tres años ha habido pandemia no ha habido casi la alegría que nosotros siempre también día a día frío sol sufrimos entonces momentos también nos toca alegrarnos hermano los hijos también bailan no con ustedes nosotros gracias a esta feria los hijos estudian gracias y por esta feria todo lo que hemos hecho como padres usted ya mucho tiempo acá como gremial a ver que le diría a sus compañeros a los nuevos también gremiales de la feria en este aniversario hermano bueno hermano quisiéramos siempre como gremiales participar es único es fuente de trabajo y aparte de eso nosotros quiero que nos apoye la alcaldía municipal hermano porque realmente a veces a todos pésimos la venta y también quiero que mejore es lo único que queremos papá ya va a entrar usted al palco no le pesa el traje no nos pesa porque realmente es para mí es un leviano es una alegría actualmente ni siento frío nada lo que yo quiero más bien ahorita agua papá muy bien vamos a pedir a los pasantes muchas gracias mi hermano por este tiempo no está bien hermano usted lo que no nos entrevista más bien nos sentimos agradecidos por su cobertura lo que nos ha dado muchas gracias papá yo siempre felicitarle siempre esta media comunicación siempre que haiga así papá y siempre yo quiero felicidades y la Caluio por el aniversario gracias hermano Jaya y a Bolivia muy bien muchas gracias ahí está la voz Luis a toda la gente que nos está sintonizando con esa devoción y ha dicho algo muy cierto el comercio informado acá en el alto es uno de los sectores más grandes gracias a esta feria gracias a los gremiales muchos padres de familia han hecho que sus hijos salgan adelante que sus hijos hoy sean profesionales tal vez no muchos involucrados con el sector gremial muchos tal vez profesionales y es que centavo a centavo peso a peso en esta feria se consigue pues algo de ganancia y con eso se logra que los hijos puedan estudiar Silvia así es y bueno creo que esto hemos visto pues en crecimiento esto a raíz también de lo que se ha venido el COVID-19 el sector informal ha crecido bastante en estos mercados también se ve inclusive lo que es para varias personas que en su día a día vienen esforzándose a esta hora también podemos apreciar pues bastantes comerciantes que se han dado cita también para seguir teniendo o generando esos recursos que son muy necesarios para otras familias y bueno se han dado cita también varios comerciantes así que bueno hay que este sector ha seguido creciendo y creo que va a seguir creciendo no solamente en esta feria creo que es a nivel nacional en la ciudad del Alto en todos los en todas las ciudades tenemos el crecimiento de este sector y bueno algo resaltante también es que gracias a eso también está está pues manteniendo a cada uno de sus hogares a sus familias y como bien lo ha mencionado mi compañero Santos sacan adelante a sus hijos familias enteras que se dedican también al comercio empezando desde desde el abuelo sigue el papá los hijos y bueno familias enteras también se dedican a este rubro vamos a ir también consultando ¿no? varios de las personas también están acá lo que es tomándose las respectivas fotitos del recuerdo ¿no? pero vamos a igual consultar ¿qué tal? muy buenas noches hermano en vivo para Radio San Gabriel Bolivia estamos también participando ¿de qué sector es usted y cuál es su nombre? acá muy buenas noches en primer lugar ¿no? en este caso un poquito estamos con copas mire estás bailando ¿no? en lo que es somos sector comerciantes en este caso de esta zona Pacax Calullo justamente el 3 de mayo estamos compartiendo en este caso fiesta de lo que es el señor de la cruz en este caso y realmente ¿no? muy interesante yo participo dos años en este caso en esta festividad en este caso señor de la cruz ¿vecino de la zona también? sí ya vecino también hace pocos años en este caso yo vivía antes en otra zona pero actualmente vivo resido en esta zona en este caso aquí estamos emocionados con copas en este caso pero seguimos adelante ¿qué productos ustedes ofrecen en este sector de la calle 6? estamos pues todo tipo de productos lo que ofrecen en este caso todo tipo de productos en este caso yo diría en este caso ¿no? y bueno ¿cuál es el mensaje también para la población? haga la invitación de todas maneras igual para que sigan viniendo que conozcan otros mercados este mercado y bueno cada uno de los sectores también que tiene les invitamos ¿no? a toda la población a que vengan a adquirir productos en este caso hay diferentes variedades en este caso en la zona entonces lo que queremos es que vengan acá y a comprarse en este caso ¿no? casi similar a 16 de julio ¿no? jueves y domingos las ferias acá entonces estamos acá también participando por esa situación ¿no siente frío? ¿no? no pues con copas no se puede sentir casi nada ya estamos con te conté no se le invito ¿no? a ustedes bueno muchísimas gracias hermano no pues no a ustedes nos agradecido ¿no? en este caso a ustedes muchas gracias ahí está también uno de los fraternos que están acá compartiendo ya un poquito acercándose lo que es el palco ¿no? el palco van a realizar su paso los señores las damitas las señoras de pollera también viendo la indumentaria ¿no? tan bonita que es en su parada rojo que estamos apreciando y bueno ya poco a poco ¿no? están esperando un poquito para ya hacer próximamente su paso acá en lo que es en la ciudad del alto se puede apreciar lo que es un poco de neblina ¿no? está acá aparte de lo que es la lluvia tenemos también neblina a esta hora de la noche se ve un poquito espeso ¿no? entonces esto debe ser también todo el día llovido todo el día y han empezado un poquito tarde debido también a lo que es la lluvia santos efectivamente pese a la lluvia que está volviendo en este momento vamos a nosotros ponernos a ver en la puerta de cauda y ustedes lo han escuchado ¿no? ellos necesitan agua en este momento ¿no? la ropa cuánto pesa Silvia de los morenos de los morenos no sé muy bien de las mujeres sí ¿no? se tiene algunas telas que son un poco más pesadas otras livianas pero sí ¿no? si es la primera vez por ejemplo que vayan a bailar duele cansa la cintura ¿no? entonces es también cansador las señoras ya pues acostumbradas acá tenemos pues señoras netamente de pollera de nacimiento tienen entonces ellas es como que no sienten nada hay algunos materiales de la indumentaria que sí pesan pero también en la actualidad vemos que ya van un poquito son más delgaditos ¿no? ya no son tan abrigadoras pero continuamos ¿no? continuamos con esto como esa manta por ejemplo que estábamos viendo acá de la compañera sí, puro es macramé nomás son telitas delgaditas ¿no? que tenemos estamos apreciando un color celestito y son solamente macramé ¿no? y ya las señoras han tomado también sus recaudos se han puesto una chompita más abrigadora adentro algo más calientito y bueno vamos a estar también consultándole hermanita muy buenas noches hermana participando también en esta festividad en devoción al señor de los enteros sí este es el aniversario de la zona del 3 de mayo y estamos con las fraternidades en este momento ¿cuántos años ya participando? dos años dos años el frío no importa ¿no? estamos tal vez con un indumentario un poquito más ligerita pero no importa estamos eso sería gracias haga la invitación para que participen y vengan a la población al mercado que vengan a hacer los mercados y también que vengan a participar eso sería ¿no? muchas gracias ahí está también ¿no? las personas que van hacen la invitación y hacemos nosotros también la invitación a que vengan conozcan un poco más porque la ciudad del alto tiene muchos muchos mercados en esta ocasión estamos con los con los gremialistas que es del distrito 3 Villa Calullo bastantes años está volviendo Santos la lluvia nuevamente está empezando a llover y es menudito la lluvia y esta lluvia va a refrescar a muchos ¿no? que están bailando esta noche a nosotros nos está haciendo frío vamos a hacer un breve paréntesis mientras esta fraternidad de los gremiales de la calle 6 de Pacajes Calullo hace su paso más adelante vamos a intentar volver también con otra transmisión está volviendo la lluvia pero la entrada continúa acá en la urbe alteña distrito municipal número 3